Quiero que la policía cumpla con su deber, proteger a nuestras familias. Quiero una policía que te dé confianza con ingresos dignos y orgullosos de su trabajo. Quiero que la policía te inspire seguridad, no temor. Quiero que nuestros niños puedan jugar en las calles que duermas tranquilo. Quiero construir un México diferente, con tu ayuda, si es posible. ¡Gracias!